A San Antonio con hueso santo, casame entero, pidiendo matrimonio, la mubia un tonto, que yo no quiero, me arregla al santo, más que un amor sincero. Yo señorita que soy soltero y enamorado, la veo tan bonita que soy sincero, y estoy pasmado de que un solero, no lleve usted a su lado.